¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya un bávaro! Haciendo su entrada. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Gracias! 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 Viene corriendo Llevo su entrada a la fucking camera Directamente de Saliciro para el mundo Viene corriendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Aquí está, ya acaba de llegar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!